Oye, bro, estoy bastante aburrido. Y además, trabajamos bastante para Cabo Cerdo, ¿no crees? Sí, necesitamos premiarnos, porque además de estar aburridos, hicimos bastante trabajo para él. ¿Qué quieres hacer? ¿Un viaje? No se me antoja ir a un lado. ¿Dónde pensarías ir? Ah, no tengo la menor idea. ¿Tú qué quieres? ¿Ir a un restaurante? No, tampoco se me antoja. Y además, acabamos de comer. ¿Cómo quieres ir a un restaurante? No, pues no sé. Vamos a pensar. Yo voy por mi lado. Yo también. Hmm, debe ser algo valioso. Algo que valga la pena. Tiene que ser valioso y que valga la pena. Hmm, ¡ya sé! Hmm, ¡ya sé! ¡Un juguete! ¡Suscríbete! Hoy presentamos el juguete merecido Oye Kevin, oye Kevin ¿Qué pasa Jeff? Ah, ¿ya tienes la idea? Sí, ¿cuál es? ¡Compranos un juguete! ¡Wow! Yo tenía la misma mentalidad Eso es bastante interesante de que tengamos las mentes conectadas Puede ser que sí, pero... o simplemente una coincidencia Ya sé qué juguete nos podemos comprar ¿Cuál? El que tanto quisimos Sí, a pesar de ser bastante difícil de encontrarlo Hay que separarnos por diferentes jugueterías Yo voy al otro lado Hmm, parece que no está aquí Aquí menos No, no estoy muy seguro Aquí puede estar porque son bastantes cosas No está por aquí Aquí no está Y aquí no está Ah, qué raro Ah, y además de que era muy difícil encontrarlo Hmm... Ah, ¿por qué aquí está tan vacío? No, no puede estar aquí Ah... Vamos a esperar aquí ayer Ya estoy bastante cansado de buscar en tantas jugueterías Oye, ya encontré el juguete ¡Guau! ¡Guau! Sí, muéstraselos Kevin Aquí está... Hmm... Se parece a uno de las figuras de pastel que yo hago No, porque sabemos que las figuras que tú haces son bastante feas Y esta cosa es hermosa ¡Guau! Era para hacer la cooperación de la fiesta que íbamos a hacer No para un tonto juguete Ah, pero ya, le puedes dar un poco más Además, hijo, se merecían algo ¡Ah! Se las voy a pasar de esta vez ¡Bien! Ah, yo pensando que era un jefe cascarrabias Bueno, aunque te burles, eh Bueno, se las pasaré Así que pueden irse a divertirse con su juguete ¡Gracias, jefe! ¡Te lo agradecemos! ¡Lo queremos! Oh, creo que son de los más simpáticos que hemos tenido No estoy muy seguro Yo también digo lo mismo De que son simpáticos son bastante Pero a la opinión de Cabo, no estoy tan seguro No puede ser Bueno, si este juguete es para los dos ¿Quién se lo debe quedar? Ah, hay que dividirnos el tiempo ¡Ándale! Pero de cuánto De una hora, ¿te parece? Sí Muy bien Muy bien Por lo mientras hay que jugar con los... Con... Este carro a los dos Vamos a divertirnos Vamos ¡Jejeje! Ah, ya estoy bastante cansado Bueno ¿Con quién se queda el juguete? Yo me lo puedo quedar Jejeje Bueno Lo puedes traer cuando nos juntemos otra vez Bueno, hasta mañana Nos vemos Dijo que podemos jugar Solo una hora con él ¿Verdad? Y si yo juego Más de una hora No se dará cuenta Vente Muy bien Vamos a jugar con él Mientras él no llega Ya llegué Oh Hola Kevin Hola ¿Quién juega primero? Yo, yo juego primero Bueno Pero acepto de que des una hora Nada más ¿Ok? Ok El maravilloso juguete de carro Que simpático Que simpático Voy a esperar aquí Una hora Ya estoy harto Ya jugaste más de dos horas ¿Te acabas de dar cuenta? Es nada más una hora Idiota Oye No te escapes con ese juguete Ojalá y no me vea No voy a robar este juguete Porque no sé lo que eres este men Me encanta Ey, ya te vi Tienes que cumplir las reglas No quiero ¿Por qué no quieres? Porque la verdad Me caes mal Bueno, tal vez no tanto Pero sí No te pensé que dirías eso Bueno, ¿sabes qué? Caño de opinión No me caes Solo que eres bastante raro Por eso no te quiero dar el juguete Lo tienes que dar Es mío No, es mío Suéltalo El juguete ¿Ya viste lo que hiciste a Sonso? Yo no tengo el problema Fuiste tú El que me lo quisiste quitar Sí, pero te dijimos Una hora No queremos dos horas Y tienes que cumplir las reglas No puede ser que tenga que convivir contigo Por eso no quiero prestarte el juguete Ya que eres bastante furioso y molesto Mira quien lo dice El que no cumple las reglas Y además ese tipo de ton De personas son bastante tontas Mira, hasta te trabas por menso Tú eres el menso No, tú eres el menso Tú eres el menso ¿Ya viste cuánto costó este juguete? ¿Cuánto? ¿Cómo de eso? Se suponía que era tallado de oro ¡No! ¿Sabes qué? Este juguete no es hecho de oro ¿Cómo de que no es hecho de oro? Si ahí dice ¡Hecho de oro! Era para que los imbéciles como tú Puedan confundirse con ese tipo de juguetes No puede ser ¿Tú dónde está el juguete? Hay que buscarlo ¿Qué es esto? Es un juguete ¿Pero qué rayos? Es... Debo un momento Me lo llevaré No puede ser ¿Cómo puede convivir con un tonto cerdo? Ay, era imposible ¡Ey! ¡Ahí está! ¿Ahí está? Sí Pero... Ya lo tiene un chamaco Tengo que hacerlo Ah, Jeff ¿Qué pasa? No, disculpas Sé que me enfurecí tanto Sé que estuvo mal de tu parte De que no cumplieras las reglas Pero también fue mi culpa Por enfurecerme tanto Ah Es que somos compadres, bro No, no te sientas tan mal Solo yo también me dejé llevar Y todo eso Me gustó bastante el juguete ¿Cómo podemos pelearnos Por un pedazo de plástico? Sí Bueno, vamos a vivirnos Bueno, vamos a vivir juntos Como amigos y hermanos ¿Quieres comer algo? Sí Vamos Vamos ¡Gracias! 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 Gracias.